Oye mira, mira a tu izquierda champion ¡Hombre Alex! ¿Qué tal? Bien ¿Todo bien? Si Si, a ver un poco de frajete, veníte aquí con esas pintas ¿Tú? ¿Que te estás matando por dentro? De verdad, tío, ya, ya, ya pasó Chavales, ya pasó Y os veo, tío Luzu vas tú arriba, ¿no? Hay que ir detrás de Luzu, justo, detrás de Luzu Vale, tú arriba abajo Me cago en todo, el de rojo se va a cagar Joder, hay una mierda en el de arriba, chaval ¡Oh, tío, me lo quitan todo, tío! Desaparece Eh, no sé dónde está Luzu Vale Dale delante, dale delante Luzu Dale la foto, dale la foto, Luzu, dale la foto, por favor ¡Mira, me mata! Me cago en su puta madre Me mata a mí también, tú Lo habéis pillado, lo habéis pillado No es de ánimo, vámonos, vámonos, tío, tiré para adelante Vamos, chaval Tengo una espada, tengo una espada Tengo una espada ¿Vales? Tengo un diamante que se lo lleva, se lo lleva el Guguni 98, eh, mi diamante Ya no sé, ya no sé dónde se lo está llevando, tú Ya no sé dónde se lo está llevando, tú Que yo se lo tengo el puño ¿Dónde va? ¡Lo ha tirado, lo ha tirado! ¡Lo ha tirado, mi diamante! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado, mi diamante! no voy a dejarme en paz Tío, ¿este que hace, éste, tío? ¡Lol, lol, lol! Tú que me mata, que me mata Vuelve, vuelve, estamos aquí, vuelve Ayudarme, ayudarme Vuelve el cabello, hombre Espérate, 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 que muere Vamos, murió Que te van todos, Stax ¡Corre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, chavales! ¡Ayuda, chavales! Tranquilo, tranquilo ¡Pillarme! ¡Vamos, vamos! Y el otro del gorro también Sí, ese por mirar también Venga, a ver, sí, venga, dime los ojos y sub Mira el panda ese, mira el panda ahí ¿Qué mira este? ¿Tú qué miras? ¿Qué miras? ¡Totos te hacen! ¿Súperman? ¿Y Superman qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y este panda qué pasa? ¿Qué pasa con este panda? Tú, tú, Willy, 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 ayúdame, ayúdame ¡Indiana Jones, tío, tío, tío! ¡Indiana Jones! Ayúdame, Willy ¡Ares, come esto, ares, come esto! ¡Aquí yo como un pollo, como un pollo! Aquí está persiguiéndolo en plan Benny Hill ¡Añolos, venga! ¡Añolos y... ¡Añolos y... ¡Añolos y perdidos! ¡Añolos! ¡Añolos y hay otro, aquí hay otro! ¡Añolos y hay otro! ¡Añolos y hay otro! Ya, tenéis a uno ahí arriba, si lo enchufáis con el arco Detrás vuestro ¡No sale uno, sale uno, sale uno! ¿Eso no está, sabes? Detrás, detrás Te sigo, te sigo ¡Eh, que me mata uno, chavales! Pero los hemos calentado, ¿eh? ¡Eh, Willy, detrás! ¡Voy al centro, ayudarme, ayudarme! ¡Voy al centro, por favor, ayudarme! ¿Dónde estáis, tío, de verdad? A la izquierda, a la izquierda, Stax, a la izquierda ¡Buah, chaval! Me queda medio corazón, tío ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, por ahí, no! ¡Tío, no te voy, tío! ¡Claro, si es que no me queda nada! ¡Me queda medio guardado! Esto es una trampa, ¿verdad? ¡Tenemos que tener un arco, tío! Probablemente Es que vaya tela, tío ¡Se han pirado los dos mongolos, tío! ¿Pero a dónde te has sido tú? Si es que estábamos en el centro de todos ¡Yo, a mí sí, estaba persiguiendo a uno! ¡Os lo ha dicho hasta el luzu antes! ¡Venga, tú, estos también se linchan! ¡Flipas! ¡Estos hablando con el narco, tío! ¿Dónde están, dónde están, dónde están? ¡Qué serio! ¡Se han pirado! Porque estos los podemos ganar, ¿eh? ¡Puede ser! Tenéis que ir al parkour de lava, ¿eh? Yo no sé por dónde es ¡Venga, que pillas! ¡Uy, tenéis un tag ahí! ¡Pillas, que pillas, que pillas! ¡Pillas como vamos! ¡Una piñata! ¡Maldita sea! ¡Tiene un diamante! ¡Tiene un diamante! ¿Hay diamante? ¡Tiene un diamante! ¡Ya veis, coga, que me lo ha quitado a mí! ¡Ahí hay otro! Willy, tienes... ¿Qué tienes? ¡Mierda! ¿Qué es? Esto, esto, ¿cómo se entiende? ¡Eh! 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 ¡A ver! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que va al centro! ¡Ayúdame que va al centro, eh! ¡Ayúdame que me mata, Willy! ¡Ayúdame que me mata! ¡Uff! ¡Puff! ¡Puff! ¡Ale, el otro lo tenéis en el centro! ¡El otro está en el centro! ¡En el centro! ¡Hala, 60 segundos para el deathmatch! ¡Alex, Alex, detrás tuyo! ¡Coge la armadura de... 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 ¡Mierro! ¡Ale, Luzu! ¡Tranquilo, Luzu! ¡Tranquilo, Luzu! ¡Tranquilo, Luzu! ¡Tranquilo, Luzu! ¡Ale, la, la! ¡Me la va a quitar Willy, ¿verdad? Vale. ¡Y Luzu, tranquilo! ¡Ahí está! ¡Siga abajo, siga abajo, siga abajo la armadura! ¡Lápido, Alex! ¡A ver, a ver! Te, ¿neces, necesitas algo? ¡Hierro o alguna cosa! ¡Ah! ¡Hierro, hierro! ¡Dame un maldito! ¡No, no, tengo lincotes, tengo lincotes! ¡Voy al medio! ¡Voy al medio! ¡Dame un hierro! ¡A mí sí, Luzu, 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 el hierro! ¡Tengo tres, tengo tres, tengo tres! ¡Tírame un hierro, a ver, tío! ¡Tírame un hierro! ¡No tengo palos, no tengo maldito palos, tío! ¡No tengo palos! ¡No tengo palos, tío! ¡No puedo, no puedo hierro! ¡T puedo daros un mechero! Ahí te da un lincote, te da un lincote, te da un lincote Dios, joder, me acabo la leche No tengo el maldito palo, da un maldito palo A ver, Willy, ¿qué quieres, mechero, por ejemplo? Tengo todo Luzu, tío, si fuese por ti, vamos Ahora tengo Luzu, lo tengo tranquilo Gracias, gracias, Luzu Madre mía Esto voy a empezar pegando, eh ¿A mí por qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Que hay un tío, ¿eh? Hacer sifting, hacer sifting Hacer sifting, que está a vuestra izquierda A la izquierda de los dos está Es el panda, que lo habéis matado antes Que sifting y que sifting Pillar, ese pilla, ese pilla, eh Guay, Alex, que se pilla Venga, venga, venga Madre mía Vale, es que no nos pegamos, Alex, tío Hemos justos ganadores Ese tío, eh Alex, 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 mátalo, Alex Alex, mátalo, ahí estamos Ahora, dale Dale, Alex, dale Dale, Alex, dale Esa es, a por él, vamos No tiene salida, Alex, no tiene salida, Alex Vamos, ahí, Alex Dale, Alex, dale, dale, Alex Vamos, hola, hola, hola Qué nombre Qué nombre Alexby, Alexby Dale, Alex, tío Por Dios Willy, no se puede confiar en ti Willy, hola Mala persona, tío Qué mala persona, tío Hola, hola Willy, te calla Dale, Alex, dale, tío A piñón O sea, a piñón No te lo pienses dos veces, dale Sí, que voy a perder Sí, que eres muy malo No me pongáis nervioso Que vas más armado que él, tío Que da igual Soy muy pesa Soy muy malo No, que no matas Pongo un palo en tu cara No, 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 no Chaval, chaval Me ha metido dos guantazos Que me han sabido, vamos Me cae el pulpo La, el pulpo Me va a caer Gracias, qué bueno No, 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 no No, no, no No